Música Comenzamos este programa ubicados en la zona de General Rodríguez, donde se concentra una buena parte de la actividad vinculada con el mundo del polo, ya que ahí hay importante número de clubes, como es el caso de la Elerstina, uno de los más grandes e importantes de la Argentina y a nivel mundial. Hacia allí fuimos convocados por FCA, que con su marca Jeep, será el sponsor del equipo conformado por los hermanos Pieres, para participar de la edición 2019 de la Triple Corona, torneo que nuclea a los abiertos de Urlingham, Tortugas y Palermo. De este modo, la marca será el vehículo oficial con el que se movilizarán los jugadores durante esta temporada. Y allí, dialogamos con Pablo García Leyenda, director comercial de la compañía, quien se refiere a la asociación con este reconocido conjunto. Hoy es un día muy especial para la marca Jeep y Elerstina. Nosotros, desde mi punto de vista, es una marca registrada ya en el polo argentino. Este es el séptimo año que estamos en forma conjunta, integrando lo que es el grupo de sponsors de la marca Elerstina, siendo Elerstina el grupo, digamos, de polo, grupo, compañía o club más importante del mundo. Es un orgullo para nosotros, desde General Rodríguez, poder tener esta oportunidad y poder trasladar lo que es las barreras de la conducción de un auto y poder ligarse a la marca hacia otras cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida y demás. Como bien mencionabas, los valores que tienen que ver con la pasión, la autenticidad, la adrenalina, la libertad, la aventura, son elementos que se comulgan tanto. En lo que es la marca Jeep, como estructuralmente se viene haciendo a lo largo de 78 años, pero también están ligadas al deporte del polo. El polo, que si bien hoy estamos en este club, siendo el mejor club del mundo y alto handicap, pero desde mi punto de vista es un deporte que se practica a lo largo y a lo ancho del país y está muy arraigado con el campo argentino. Y estos valores tienen que ver con el estilo de vida de quienes lo practican. Salirse fuera del camino, poder establecer un estilo de vida mucho más ligado con la naturaleza, la conjunción de lo que es la preparación de un caballo como jugador. Los grandes atletas, no nos olvidemos en este deporte, son los caballos, y nosotros de caballos y de fuerza sabemos mucho, así que es una gran conjunción en cuanto a la movilidad, el punto de vista de cómo se representa el deporte en la industria automotriz y la industria automotriz con el deporte. También le preguntamos por qué la asociación con el deporte para saber los objetivos que buscan como marca y qué es lo que le aporta a la imagen. El deporte sobre todo lo que tiene que ver es lo que te mencionaba desde el punto de vista de trascender el mundo del volante. ¿Qué haría GIP si fuese una persona? Si fuese una persona física, qué tipo de deporte. Obviamente que nosotros estamos con Juventus en lo que es un deporte más masivo, llamémosle como el fútbol, pero siendo una marca off-road, tenemos una cartera y una amplia diferenciación en deportes no tradicionales. En el surf, World Surf League, que es la liga mundial de surf, es esponsoreada por GIP ya hace varios años, en el tema del polo como estamos viendo aquí, también esponsoreamos el deporte de aventura y lo que tiene que ver con el Banff, el cine de alta montaña. O sea, la marca con el deporte consigue trascender esos valores que detrás de un volante a veces no tiene la posibilidad de demostrarlos de una forma tan tangible y se conjugan en forma perfecta cuando trasciende y viene este tipo de alianzas estratégicas. El año 2019 ha sido realmente complejo desde lo industrial y comercial, por eso le preguntamos en qué manera afecta a la marca y en ese contexto saber detalles de la buena performance del Renegade. Bueno, 2019 va a cerrar como un año muy complejo, claramente, ya lo sabemos y venimos viviéndolo en los últimos meses. Para la marca GIP en particular va a ser un gran año, es un gran año, en agosto recientemente tuvimos lo que fue el récord de penetración de mercado, eso quiere decir que dentro de la torta de mercado, ya sea más grande o más chica, cada vez más gente elige la marca GIP. El Renegade, por ejemplo, es top 3 en ventas en totales y hubis país. Para nosotros, desde el año que lanzamos, ya en 2016, era un pronóstico impensado, siempre hablamos de que Renegade iba a ser un referente del segmento por lo que es la categoría, lo que es la terminación, el aspiracional de marca, la sofisticación, la sofisticación, pero sabemos que no es el producto más económico del mercado por todo eso y no aspiramos a estar en un ranking de estas características, ahí lo estamos. Eso tiene que ver con que GIP viene creciendo en forma consistente, no solamente con lo que es la oferta de productos, claramente con Renegade y Compass, también manteniendo Cherokee, Grand Cherokee y Wrangler, sino también tiene que ver con una consistencia en el crecimiento de los puntos de venta. O sea, nosotros hoy estamos teniendo más de 52 puntos de venta a lo largo y ancho del país, en provincias como La Rioja, Catamarca, Junín, provincia de Buenos Aires, mismo concesionarios nuevos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esto nos permite tener una cobertura regional mucho más amplia y cuando vos conjugás un buen producto, bien pensado, con un buen precio, una buena relación precio-producto, un buen punto de venta, digamos, equilibrado en cuanto a atención y la cercanía del cliente, claramente hay un éxito atrás que obviamente con la marca GIP nos está apuntalando y haciendo efectivo este crecimiento sostenido. Nosotros creemos que 2019 es un año más de crecimiento para GIP, pero no esperamos dejar de crecer para 2020, 2021 y sencillamente, porque la marca todavía tiene mucho potencial. Para nosotros es muy importante lo que es la generación de nuevos segmentos, exploración de nuevos segmentos. Estamos pronosticando un lanzamiento para 2021 que va a ser muy importante para la marca. De esta manera nos permite tener una democratización del premium y de lo que es el aspiracional y la mística de una marca con esta historia como mencionamos. También hubo espacio para hablar de la producción de la compañía a nivel regional, teniendo en cuenta las plantas de Pernambuco, en Brasil, y la de Córdoba, en nuestro país. Y el grupo FSA hoy tiene, con lo que es el polo productivo de Pernambuco, una de las plantas, digamos, insignia de Latinoamérica, me atrevería a decir, ¿no? Ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Es una planta donde se fabrican hoy René, Compas y Fiat Toro, productos de altísima calidad, terminaciones, un nivel de tecnología y sofisticación. No solamente está en la parte estética de una planta donde parece un quirófano de miles y miles de metros, sino también en los procesos productivos, ¿no? O sea, FSA ha hecho un cambio de 180 grados en lo que tiene que ver con los procesos productivos, buscando la calidad, la cercanía con el cliente. Por ejemplo, en el polo productivo de Pernambuco, todo lo que es la parte de generación de piezas y autopartes está nucleado en una sala de reuniones que se llama Communication Center, que es donde se trabaja día a día con cada uno de los proveedores, mejorando las piezas y mejorando la calidad de encastre y mejorando las potenciales, digamos, rigurosidades que puede llegar a tener uno en los procesos productivos. Esto es muy importante para FSA. Esto mismo se vive aquí en Córdoba, en la planta de Ferreira, donde tenemos la producción de Cronos. La planta ha hecho también un cambio, 180 grados, cambió totalmente, insisto. Y no es solamente de la modernidad de un robot, sino por el proceso, el perfil de la gente que lleva adelante el liderazgo del nivel productivo. Y hoy Córdoba, digamos, es una planta con excelencia, que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra planta del mundo. Y lo vemos en el Cronos terminado en la calle, ¿no? Y los clientes, nuestros concesionarios, reconocen la calidad de nuestros productos, reconocen la calidad de terminaciones. Y eso solamente se puede lograr con un plan sistemático de progreso. Y hoy seguimos afianzándonos en esa línea. Nos vamos al primer corte. Al regreso nos metemos de lleno en un lanzamiento del segmento de los SUVs chicos. No te muevas y te enterarás de qué se trata. No te muevas y te enterarás de qué se trata. No te muevas y te enterarás de qué se trata. Gracias.